Quiero tenerte entre mis brazos Y acariciar tu linda piel Quiero que sepas que te amo Y besar tus labios de miel Mi destino fue conocerte Pues tú me llenas de ilusión Quiero entregarme en cuerpo y alma Y disfrutar de nuestro amor Dime que si mujer hermosa No te le niegues al amor Lo más lindo fue conocerte Y que estés en mi corazón Lo más lindo fue conocerte Y que estés en mi corazón Antón y Zambrano Con sentimiento ¡Ay, amor! Sin ti mi vida no sería igual Si no estuvieras junto a mí Como una estrella que cayó en el mar Así entraste en mi corazón Dios te mando Mujer hermosa Y no voy a dejarte ir Y hasta contra viento y marea Yo siempre lucharé por ti Dime que si mujer hermosa No te le niegues al amor Lo más lindo fue conocerte Y que estés en mi corazón Lo más lindo fue conocerte Y que estés en mi corazón Mi destino fue conocerte Y que estés en mi corazón